Hoy, celebrando este Día de las Madres, queríamos traerle estos especiales. Ayer le estábamos hablando, ayer la cantó con nosotros y yo le dije, ¿por qué no la...? Y él dijo, pues déjame, es que no va a salir. Ok, dale, dale, dale. Y se pudo hacer gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Un fuerte aplauso al Señor. Verdaderamente que sí, un fuerte aplauso. Hoy celebramos a cada madre. Feliz Día de las Madres, a todas las madres que están con nosotros en el día de hoy. Yo sé que este tiempo a veces es un poco complicado. Porque muchos celebramos, pero también algunos tenemos dolor, tristeza por algo que ha pasado o lo que sea. Y si han pasado algo fuerte con su madre, nuestros corazones están contigo en el día de hoy también. Y nada, creemos que también Dios es un Dios que restaura también. Amén. Amén. Hoy continuamos esta serie que se llama Enlistado, Alistado. Y la semana pasada tuvimos la primera parte. Estuvimos hablando de la importancia de servir. Y hoy tenemos un twist un poco diferente. Porque creemos que hoy es un día que es especial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo celebramos, pero más celebramos al Señor por la vida de cada madre. ¿Cuántos dicen amén? Este, había una estadística que salieron en los años 1990s que habla que 82% de los adolescentes identifican la influencia de su madre como factor importante para su crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que 82% de las veces las madres tienen que ver una parte muy grande con la influencia espiritual sobre los niños, sobre los hijos, sobre los jóvenes. También, esa estadística también con los hombres es similar. Son 69% identifican que es un factor importante la fe del padre y de la madre para sus hijos. Es algo importante. En el 2016, otra estadística dice que 72% de las veces cuando en una casa hay dos religiones, 72% de las veces las personas, los jóvenes y niños se van y creen a la madre. Lo que siguen los pasos de la madre comparado con el 28% con los hombres. Es algo impactante, ¿sí o no? En segunda de Timoteo, capítulo 1, 5, mira lo que dice. Dice lo siguiente, dice, Traigo a la memoria tu fe sincera, di conmigo fe sincera, la cual animó primero o la que primero estuvo en tu ¿quién? En tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Tú en ellas y ahora te anima a ti o en otras traducciones dice está en ti. De esto estoy convencido. Aquí vemos el apóstol Pablo está escribiendo desde la prisión esta segunda carta. Esta segunda epístola se le escribe a su hijo en la fe que es Timoteo. Y Timoteo era un pastor joven. Timoteo es esta persona que a él le está escribiendo que su abuela y su madre creían en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pablo está en la prisión y Pablo está pasando un momento de dificultad. ¿Cuántos dicen sí? Y Pablo está al fin de su vida, está a punto de graduarse. ¿Cuántos dicen amén? Está a punto de pasar a la vida eterna. Él sabe que ya mismo lo van a matar en la cárcel. Él sabe que ya se le está acabando. Entonces, en esta carta que le escribe a Timoteo está hablando de la importancia de animarlo a él a perseverar en la fe en él y en otros creyentes. ¿Estamos aquí? Y mira cómo empieza en este versículo 5. Dice, traigo a la memoria. Y esa palabra de traer a la memoria, en inglés es reminded, me acuerdo, significa hipomnesis, que significa recordarse de algo a través del Espíritu de Dios. Que no es solamente, ah, me acuerdo porque me acuerdo. No, no. Es que me acuerdo porque el Espíritu Santo de Dios, estamos aquí, que es Dios que vive en mí, me trajo esta memoria. Y como él me trajo a mí esta memoria, ahora eso produce gratitud. ¿Estamos aquí? El Espíritu Santo trae una memoria que produce gratitud en Pablo. Y él está agradecido ¿con quién? Con la vida de las personas que influenciaron a quién? A Timoteo. Y él está, ¿se acuerda de qué? De la fe sincera. Esa palabra sincera, es una palabra importante, significa una fe no falsa. Dí conmigo, no falsa. Una fe sin una agenda escondida. Una fe pura, di conmigo pura. Una fe sin hipocresía sincera. Esa es la fe que estaba en ¿quién? En Eunice y en Loida. A punto tal que Pablo lo menciona en esta carta. Cuando primero se menciona de Eunice y de Loida es en Hechos 16. No voy a ir ahí, pero lo voy a tomar si estás tomando nota. En Hechos 16. Y es cuando Pablo conoce a Timoteo. Y ahí agarra a Timoteo y se lo quiere llevar a un viaje misionero. Y cuando se lo va a llevar a un viaje misionero, menciona a su mamá y a su papá que era griego. ¿Ok? Su papá era griego. Entonces, no se enseña ¿qué? Que eran creyentes. ¿Ok? Ellos eran creyentes. Y nos enseña aquí, nos está hablando de esa fe sincera. ¿Por qué veo? ¿Por qué esto es importante? Esto es importante nosotros saber que ellos creían. ¿En qué creían? ¿Creían en qué? ¿En qué? Porque mucha gente dice, ¿cree? No, no, no. ¿En qué tenían fe? Porque hay una diferencia entre fe y creer. Tú puedes creer que va a pasar algo y no pasa. Pero si tú tienes fe, en algo va a pasar. Si tú tienes fe en Cristo, lo que Él te ha prometido va a pasar. Y hay una diferencia entre tener fe y creer. Porque cuando uno cree, sale de nosotros mismos el creer que esto va a pasar. Pero la fe es un don de Dios, que viene de Dios, que Él deposita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que Él deposita en nosotros esa fe sincera. Esa fe que no ha sido adulterada. Esa fe que no tiene levadura. Esa fe que es pura. Esa fe que no tiene hipocresía. Esa fe genuina. Es producida por el Señor. Entonces, yo me puse a hablar con Erick Luis, que estuve predicando el otro día aquí. Estábamos hablando de esta, de esta. Y me ha mencionado, pero es que yo no creo que hay fe que no es genuina. ¿Es fe o no es fe? La fe no se puede fingir. La diferencia es que es o creer o tener fe. Y si creemos está bien, pero mejor tengamos fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe viene de Dios y va más allá. Y la fe se ve. ¿Tú sabías eso? La fe se ve. Dile a tu vecino, la fe se ve. Dile una vez más, la fe se ve. Había un paralítico y cuando este paralítico iba hacia Jesús, Jesús dice, veo tu fe. Entonces, ¿qué se ve? ¿La fe o es el fruto? No, 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 es el fruto de la fe en una persona se ve. Dilo conmigo, el fruto se ve. El fruto de una fe genuina, el fruto de una fe sincera se ve. Y es más que creer. Porque miren lo que dice en Santiago 2.19. Dice, tú crees que hay un solo Dios. Y Pablo sarcásticamente le dice, ¡magnífico! Yo lo veo como con un tono italiano, pero anyways. Aunque no era, pero magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Entonces, los demonios creen, pero no tienen fe. Los demonios saben quién es Él, pero no están sujetados a Él. No se rinden a Él. ¿Y qué? ¿Y qué? Y tiemblan. No se trata de creer, se trata de tener fe y una fe sincera en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque tú puedes decir, no, yo tengo fe, yo tengo fe que mañana voy a ir al trabajo y allí va a estar el jefe, ese gruñón que está allí, que parece que a nadie le cae bien, que no voy a decir lo que le gusta decir, que tiene palabras favoritas. Y tengo fe de que Él va a estar, no, 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 tú crees que va a estar ahí. Eso no es fe. Eso es que tú sabes y crees que Él está. No confunda esta palabra fe con creer, aunque es bien, bien, a veces similitud, tiene unas cualidades similares. Porque a veces creemos por fe, ¿cuántos dicen amén? Pero hay veces que creemos solamente por creer que sale de nosotros. Y esa fe no trae cambio. Esa creencia no trae cambio. Lo que trae cambio es nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esa fe era la fe que estas dos mujeres tenían, Eunice y Loida. Tenían esta fe genuina, sincera, que su hijo y su abuelo, su hijo y la abuela y la mamá, modelaron, modelaron, dieron fruto, fueron perseguidas. ¿Quién sabe Dios si no sufrieron por Cristo? Y tenían una fe genuina. ¿Cuántos aquí han ido al supermercado y cuando uno paga? Le da un billete de, voy a decir, de 20 o de 100. Sí, porque hoy en día, a 100 es que se paga en el supermercado. Lo único que se usan tarjetas. Ay, no, bueno, yo no sé la última vez que yo, pero anyway. Y uno va al supermercado y uno le da ese billete y sacan como un bolígrafo, una pluma especial, marcador, y cuando tú le das el 20 o el 100, le hacen así, si no se pone oscuro, se pone más clarito, es de verdad, si no es falso. Se parece, pero no es. Dios nos está impulsando, iglesia, a orar para que Él nos dé una fe genuina, una fe sincera, que no solamente se quede en nosotros, pero que nuestros hijos puedan comer de ese fruto. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestros hijos puedan ver esa fe en acción. ¿Cómo? En Gálatas 6, versículo 6 al 9, si lo ponen en las pantallas, miren lo que dice, el que recibe instrucción en la palabra comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Miren lo que dice este versículo 9, que me encanta, no nos cansemos de hacer el bien. Dile a tu vecino, no te cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Nuestro trabajo como madre, como padre, como hijos, como trabajadores, como personas, es sembrar semillas de fe. Con tus hijos, tu número un trabajo es sembrar esas semillas de fe. Esposa, tu número un trabajo con tu esposo es sembrar estas semillas de fe. Hay que le gustó por ahí eso. Esposa y esposo, tu trabajo es sembrar semillas de fe. Aunque no veas en el momento el resultado. Porque muchas veces nosotros pensamos que si yo estoy sembrando, sembrando, estoy sembrando semillas, sembrando semillas, sembrando semillas, ya Dios es como un microondas, y ya mañana voy a ver resultados. Y puede ser que diga que no, pero sabe que lo pensamos. Y nos desesperamos. ¿Por qué? Porque estamos en una generación que estamos acostumbrados a todo es para ahora. Todo es ahora. Todo es ahora. ¿Quieres un aumento? ¿Cuándo lo quieres? Ahora. Ayer es muy tarde ya. Bueno, anyways. Hoy. ¿Quieres esto? Ahora. Pero Dios es un Dios de tiempos también. Y en este tiempo estamos cosechando lo que sembramos ayer. Lo que sembramos un año atrás. Lo que sembramos dos años atrás. ¿Y qué hacemos con la hierba mala? ¿Qué hacemos? Tírale semillas buenas. De fe. Para que crezca la hierba buena y la hierba mala se tenga que ir. Y también después va y saca las raíces. Dios iglesia nos está llamando a sembrar semillas. Con nuestras acciones. De fe. Con nuestras acciones. Con nuestro estilo de vida. A eso es lo que nos está llamando. Porque cómo entonces se pasa la fe. Cómo, cómo entonces. Qué ejemplo tuvo que haber visto Timoteo de su abuela y su madre. Tuvieron que haber. Yo me imagino que él tuvo que haber visto a su abuela y a su madre siendo perseguida. Yo me imagino que él tuvo que haber visto la fe de ella probada. Yo me lo imagino. Porque en ese tiempo. Siempre. Es difícil. Imagínate en ese tiempo que había una persecución cañona. Perdona la puertorriqueñada. ¿Sí o no? Una fe que se necesitaba. Porque si se reunía. Ellos estaban en persecución por el emperador Nerón. Y yo estaba viendo los otros días una película. Que se las recomiendo para que lo vean. La película de Pablo. Nada más pude ver cinco minutos sin llorar. Ahí te enseñaba la persecución. Cómo estaban los cristianos. Se estaban escondiendo. Estaban aquí. ¿Por qué? Porque lo estaban poniendo en palo. Le estaban tirando un líquido flamable. Y los prendían en fuego vivo. Y servían de luces en la ciudad. Y yo me imagino. Que ellos tuvieron que haber visto eso. Esa fe probada. Y eso tiene que haber marcado a Timoteo. Como ellos se mantenieron firmes en su fe. En la prueba. Ah. Porque cuando todo va bien. Ahí está fácil. Pero cuando tu fe es probada. La Biblia dice que es como el oro. El fuego la prueba. Y a lo último de la prueba termina brillando. Lo que pasa es que nos gustan las cosas fáciles. Pero muchas veces el Señor nos pone en el fuego. Para que brillemos. Y nos demos cuenta. Que Él está. Que Él nunca nos ha dejado. Que Él nunca se ha apartado. Que Él siempre está ahí con nosotros. En el fuego. Yo me imagino. Que estas señoras tuvieron que haber vivido un infierno así también. Eso tuvo que haber impactado a Timoteo. Timoteo te tiene que ver. Men. Como mi abuela y mi mamá. Han mantenido su fe en este tiempo. Las pruebas que tú pasas. Pueden llegar a impactar la vida de tus niños. Si te mantienes firme. Las tempestades que tú pasas. Y puede llegar a ser una diferencia. En esta próxima generación. Porque yo no sé tú. Yo lo que más odiaría en mi vida. Fuera. Y odiaría es una palabra fuerte. Pero lo más que yo odiaría. Fuera yo caminar en un camino. Y que mis hijos no caminen en ese camino. Eso me rompería el alma. Y con eso no se juega. Por eso este mensaje. Yo le dije a mi esposa que es el mensaje más importante del año. Porque a veces. Hacemos excusas de que estamos ocupados. Y no invertimos en nuestro hijo. Como él nos está llamando a hacer. En su vida de fe. A veces nos ocupamos. Y pensamos que el trabajo es más importante. Cuando Dios nos ha dado una responsabilidad de ser mayordomo sobre la vida de nuestros hijos. Para que ellos crezcan de una forma. Y conozcan lo que Él ha hecho en tu vida. Si tus hijos no saben que Dios ha hecho en tu vida. Están mal. Ah, pero es que es duro. Si tu hijo está en una edad que pueden entender. Y no saben lo que ha hecho Dios en tu vida. Están mal. Y va a ser como esta generación en jueces. Dos. Que mira lo que pasa. Josué está entrando a la tierra prometida. Ya lleva un tiempo ahí. Han conquistado. Están cansados de conquistar. Todo donde han puesto sus pies. Ha sido de ellos. Y mira lo que pasa. Este versículo número 10. Dos. Diez. Dice. También murió toda aquella generación. Y surgió otra que no conocía al Señor. Ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Tú sabes que es que Dios los saca de una esclavitud más de 500 años. Pasan por el Mar Rojo. Pasan por ríos secos. Dios les dice que agarren unas stones. Unas piedras grandes. Y las pongan en un lugar a hacer un monumental. Y que lleven sus hijos todos los años para que ellos vean. Lo que el Señor ha hecho. Que Él es real. Que Él es bueno. Que Él es Dios. Quiere ser para ellos. Y ellos dejaron de hacer eso. Y yo me quedo. Pero ¿por qué? Los más seguros estaban enfocados en conquistar. Los más seguros estaban enfocados en la promesa. Y se les olvidó. Los más seguros estaban ocupados. Haciendo el bien. Haciendo cosas buenas. Y se les olvidó lo que tenían en sus manos. Lo que Dios había puesto como una de las primeras responsabilidades de su vida. Que son sus hijos. Tú puedes decirle. Yo no tengo hijos. ¿Por quién es la persona que está más cerca de ti? En esas personas que Dios te está llamando. A invertir. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que este versículo 11. Esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Adoraron a Baales que eran dioses falsos. Versículo 12. Abandonaron al Señor. Dios de su ancien pasado. Que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses. Dioses de los pueblos que rodeaban y le adoraron. Y provocando así a la ira del Señor. Padre, tú ves la importancia de tú invertir en tu hijo. Y yo no estoy aquí diciendo que yo soy perfecto. No, no, no. Yo no soy perfecto. Pero trato. 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 Yo no estoy consciente y trato. Y es lo que yo quiero que tú salgas del día de hoy aquí. Madre, padre. Que trates. Ah, que yo no sé la palabra. Trata, trata. Por lo menos, mira. Hay un versículo que dice. Ama a Dios con todo tu corazón, alma y ser. Y a tu vecino o tu hermano como a ti mismo. Empieza por ahí. Empieza por ahí. Pero empieza enseñándole algo. ¿Por qué? Porque en Proverbios 22.6 dice. Intruye al niño en el camino y no se apartará. Y aquí en la iglesia, gloria a Dios, venimos. Gloria a Dios. Y se le puede enseñar en la parte de atrás de los niños un poquito. Por esto una vez a la semana. Tú los tienes diariamente. ¿Qué semillas tú estás sembrando? Porque te prometo, tú estás sembrando semillas de fe. Pero allá afuera están sembrando semillas de muerte también. Allá afuera están el enemigo sembrando cosas en la vida de tu hijo, en las mismas escuelas. Oh, señor. Yo no sé. Señor, ayúdame. Sembrando semillas en contra de la fe que se supone que sea, que nosotros cargamos, que se supone que sea sincera y lo más importante de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? Número uno, instruirlo. Di conmigo instruir. Número dos, ser cartas abiertas. Para las personas que están alrededor de nosotros. Porque no es solamente con tu hijo, también con la gente que vive contigo. Con tu vecino. Ser canta abierta. Segunda de Corintios 2.3.2. Número tres. Es permanecer en el Señor. Juan 15. Mantenernos conectados con Él durante el día. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Estamos aquí? Cuando estamos conectados, porque la Biblia habla de la vid y los pámpanos. Y si el pámpano está cortado, no va a dar fruto. ¿Estamos aquí? Entonces, estando conectados en un estilo de vida de oración, de comunión, de lectura de la palabra. Diario. Eso va a empezar a dar fruto. Y te va a cambiar. Y no te va a aparecer. Y te va a aparecer a Cristo. Y cuando te vayas pareciendo a Cristo, ahí es que tus hijos van a decir, ¡guau! Si el Señor es real, mira lo que está haciendo en tu vida. Aquí tengo un ejemplo. Mi esposa. Cuando la esposa, ella y su familia no eran siempre cristianas. Y Alma, que está aquí con nosotros también. Ella pasó un proceso bien duro en su vida que le hirió. Y ella estaba desahogando su dolor, haciendo cosas que no tenía que estar haciendo. Pero un día tuvo un encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y su vida cambió. A punto tal que tuvo una fe sincera. Y mi esposa Vanessa dice. Que por ver el cambio de su mamá. Ella decidió seguir al Señor. Impactó su vida. De cómo antes casi no la veía como quería. Pero después. Amén. La marcó. Así que no te quites alma. Sigue perseverando. Si ya lo hizo una vez. Lo va a seguir haciendo. Tú sigue con tu fe sincera. Yo le entregué mi vida a los 20 años. Y en el tiempo que le entregamos nuestra vida a los 20 años. Yo tenía 20 años. Mi papá tenía. ¿Cuántos? No te acuerdas como. Tú tienes como 30 más que yo. Está joven. Está joven. Si yo tengo 36. Pues anyway. Déjalo ahí. Ya le dije la edad de un mes. Yo me acuerdo. Estaba mis 20 años. Decidió. Y seguir yendo a la iglesia. Decidió de querer un cambio. En mi vida. Porque mi vida era un desastre. Y nosotros. Mi mamá y mi hermana y yo. Le entregamos nuestra vida a Cristo. Una semana. Y toda la semana. Mi papá oye el cambio. En nosotros. Y él estaba loco. Ya. Él no sabía. Porque obviamente. Si hubiésemos sabido. En el caso mismo hubiese conocido a Cristo. Y ya. Olvíate. Pero él no sabía. No sabía. Y estaba listo para ir a la iglesia. Llamó enfermo el próximo domingo. Fue a la iglesia. Le entregue su vida a Cristo. Y mi papá era un alcohólico. Y yo había seguido más o menos sus pasos. Y estaba más o menos en eso. ¿Qué pasó? Mi papá sale y dice. Yo no voy a beber más. Y era algo que yo estaba batallando. Él decía. Es que. Yo no lo necesito. Eso está siendo un escape para mí. Y no necesito hacer eso. Y yo me acuerdo. A los 20 años. Escuchar que él diga esas palabras. A mí me marcó. Y yo estaba en los mismos caminos de él. Y yo dije. Ven verla. Si tú vas a hacer eso papi. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque yo como joven. Vi la fe sincera en su vida. La fe sincera de Cristo en su vida. So padre. Lo que tú haces. Da fruto. Da fruto. Da fruto en tus hijos. Haz las cosas a propósito. Para que ellos puedan conocerlo. A él. ¿Cuántos dicen amén? Número cuatro. Padres. Hay que hacer. Ir a la iglesia. No negociable. Que no sea negociable. Hay que hacer. Escuchen esto que le estoy diciendo. Hay que hacer. Para nuestros hijos. Que ir a la iglesia. No negociable. Porque. Si tú empiezas a poner. Cosas. A los domingos. Para tu hijo. Hacer. Le estás mandando. Un gran mensaje. A tus hijos. De que esto es opcional. Y si el Señor es nuestro todo. Debe de ser nuestro todo. Debe de ser. Que no sea negociable. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña. Buscar el reino de Dios. Primero y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Es un versículo bíblico. Que eso es un estándar. Una clave. ¿Y cómo se pone? Si no es con nuestra vida. Entonces ¿cómo más ponemos a Dios primero? Explícame tú. Ah no. En mi corazón lo tengo primero. Si lo tienes primero en tu corazón. Pero tus acciones deben de seguir. Si está primero en tu corazón. Porque así es que lo sientes como tú dices. Y tus acciones no lo siguen. Verdaderamente no está primero. No se puede decir algo. Y hacer otra cosa. Entonces ¿qué pasa? Las estadísticas dicen. Que cuando la iglesia es. Que algo que los padres. Van de vez en cuando. O no es. O es negociable. Las próximas generaciones. Ven eso. Y es menos importante para ellos. Estadísticamente. Que lo que fue para los padres. Entonces ¿qué legado le estás dejando? Y yo no estoy diciendo. Que se trata de ir a la iglesia. No. Porque yo cuando crecí. A mi mamá me decía. No hay que ir a la iglesia. Por lo menos una hora. Y estábamos esa hora. Pensando en lo que íbamos a ir a comer después. Y ya. Pensando en lo que íbamos a hacer después. Íbamos a ir a beber. Íbamos a hacer esto. Íbamos a aparecer con los amigos de nosotros. Que todo lo que íbamos a hacer. Después. Eso no se trata de esa hora. Nos dimos cuenta que se trata de una vida. Una vida. Y tú mandas un mensaje. Porque el domingo. Dame fuerte aplauso al Señor. Porque el domingo. Es que el domingo. Muchos lo ven como el último día. Pero en verdad es el primero día de la semana. Y como tú empiezas. Algo importa. Entonces como los cristianos. Empezamos nuestro primer día de la semana. En la iglesia. Adorando. Celebrando. Exaltando. Al que dio su vida por nosotros. Celebrando al Rey de Reyes. Al Señor de señores. Y si eso no es un big deal para nosotros. Y decimos no. Pues yo puedo hacer esto también. Estamos mandándole un mensaje a nuestros niños. Y no wonder que nunca. No quieren ir porque. No wonder que no quieren saber nada del Señor. Porque no ha sido una prioridad para nosotros. Porque no lo hemos instruido. Vamos. Porque no hemos estado viviendo el estilo de vida. Porque no hemos estado dando fruto. Porque hemos pensado que esto es negociable. No, no, no. Es no negociable. Por eso en Hebreos 10, 25 dice. Que no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Habita en su presencia. Vive un estilo de vida. Instruye a tus hijos. Enséñale lo que Él ha hecho. Número 6. Deja que tu oración. Sea apasionada. Y tu relación con Él. Sea apasionada. Tenemos que arder. No hay algo que posiblemente. Impacte más la vida de tu hijo. Que una vida de oración. Con una pasión genuina. Que arde por Cristo. Estamos aquí. Y Dios responde las oraciones. Número 7. La palabra. La palabra. Así estamos. Estoy dando el ejemplo. De cómo estamos sembrando semillas. A propósito o no a propósito. Número 7. La palabra. No solamente lo que sabemos. Sino lo que vivimos. Lo que tratamos de vivir. Y yo sé que no somos perfectos. Nadie lo es. Y vamos a quedarnos cortos. Pero hay que tratar de seguir. Dejando que Cristo. Viva a través de nosotros. Porque Cristo murió en la cruz. Para darnos salvación. Pero también para que Él viviera en nosotros. A través del Espíritu Santo. Y a través de nosotros. Estamos aquí. Número 8. Enseñándole a amar. Y a tener compasión. Y a enseñar gracia. Eso es sumamente importante. Cuando alguien te falla. Perdona. La habré malo, ¿verdad? Alguna gente pensaron. Cuando alguien hace algo que no te agrada. Perdona. Enseñale a tu hijo. A tu esposo. A tu esposa. A perdonar. A enseñar compasión. Número 8. Estoy dando ejemplos. Estamos aquí. Enseñale. A tu hijo. Y esto yo lo hago. Enseñale a tus hijos. A diezmar. A ofrendar. Y ser generosos. Si no se lo enseñas. Desde pequeño. Van a crecer. Y van a seguir igual. Y no instruimos a ellos en esa área. Con mi hija ha llegado el punto. Que le dan dinero. Y ya ella me dice. Papi. Hay que darle lo que es del Señor. Y ella viene. Y le da lo que es del Señor. Y no tiene que salir de mí. Al principio que. Tuvo que salir de mí y decirle. Isabel. Hay que. Tú sabes. Tengo que enseñarte esto. Que es un principio bíblico. Porque hasta en nuestra finanza. Dios nos pide que lo pongamos primero. Escuche un. Amén. Porque quién es primero en tu finanza. Sabe que la número un razón de los divorcios en los Estados Unidos son las finanzas. Porque hay un desorden en la finanza. Entonces. Entonces. El enemigo se ha metido en la iglesia. Hacerle a la gente pensar. No. Es que el pastor no tiene que hablar de finanza. Seguro que sí. Parte de pastorial es hablar de finanza. ¿Para qué? Para ayudar a los matrimonios. A que no se rompan. Porque es un principio. El tuve al dar. Esa parte que le pertenece a Dios. Y demostrarle a él que él es primero. Porque está agradecido por él. Con todo en tu vida. Cuando tú te levantas en la mañana. ¿Qué es primero? Facebook. Instagram. X. ¿Qué es primero? Los textos. Yo no sé tú. Cuando yo me levanto. Y me levanto. Y mi jefe me está llamando. Eso es lo peor del mundo. ¿Verdad? Ah, man. Yo estoy dormido. Y de momento. Veo que me está llamando el jefe. Yo miro mi teléfono. Y yo. Oh, my God. Qué chavienda, man. ¿Por qué me está llamando este ahora? Y entonces. Y que usualmente. Es que quiere que haga algo. Amén. ¿Verdad? Los que tienen jefe así saben. Y yo. Oh. Obviamente. Como estaba dormido. Le doy diez minutitos. Para que la voz no esté tan ronca. Empiezo a hacer los coritos de aquí de la iglesia. Así esas cositas así para practicar. Para que no suene nada mal. Uno se va para afuera y todo. Porque parece que estamos afuera. Que estamos afuera. Que estamos adentro. ¿Ah? Te estoy dando truco a los consultantes de seguridad aquí. Se lavan los dientes. Hace que... El carro lo prende. Oh my gosh. Pero después de eso te mando a hacer algo. Y tú, man. Por lo menos a mí. No oré. No puse a Dios primero. Y Dios tiene gracia y misericordia para eso. Pero todavía me siento mal. Todavía como que el resto del día como que está off. Porque Dios se supone que sea primero. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. No es buscar todo lo demás. Y después cuando pues haya. Pues hay. Para el Señor. No, no, no. Es buscar el reino de Dios primero. Y todo. Dí conmigo todo. Será añadido. Y eso incluye el diezmo y la ofrenda. Y los niños de nosotros deben de saber este principio. Porque si no. ¿Cómo rayos le estamos enseñando a ponerle a Dios primero con su finanza? ¿Quién fue que dijo ayer? Te peinas o te haces rolo. Este, ¿verdad? Ya. No, no. La resolución, déjala. Otra vez. Usted tiene mucho pelo. Sí, tú tienes mucho. Es nuestra primordial. Trabajo. Como individuos. Sembrar. En el espíritu. Para que. Los que están. Alrededor de nosotros. Vean el fruto. Yo no sé tú. Yo me sentiría. Yo pudiera. Pudiéramos. Tener la iglesia y todo lo demás. Pero yo me sentiría como el fraude más grande. Que cuando yo crezca y mis hijos crezcan. Bueno. Yo crecí. Pero. Que cuando mis hijos crezcan. No les sirva. Me sentiría bien. Verdaderamente valió la pena tener una familia destruida. Pero sí tenemos iglesia. Y eso soy. Y eso soy yo. Pero nosotros. Yo no sé tú. Yo no quiero ser como esa generación de jueces 210. Que. Sus antepasados conocían al Señor. Pero no instruyeron a la próxima generación. Y se apartaron del Señor. Y fueron malvados. Y adoraron a otros dioses. Yo sé que tú piensas lo mismo. Tú no quieres que tu hijo adoren a otros dioses. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Ah no. Si yo quiero. Es que yo quiero. Si no me la da pastor. Yo quiero que mi hijo adoren a otros dioses. Nadie. Pues nos toca que. Hacer ahora. Sembrar. Nos toca hacer algo. Ahora. No dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Hacerlo ahora. Invertir en ellos. Ahora. Invertir en nuestro esposo. Esposa. Ahora. Invertir en nuestros compañeros de trabajo. Ahora. Invertir en nuestros hijos. Ahora. Invertir en nuestra familia. Ahora. Invertir en nuestra relación con Cristo. Ahora. Y no dejarlo para mañana. Porque tú no sabes si hoy es tu último día. Y si hoy es tu último día. Te pregunto que te hagan la pregunta. ¿Qué legado le has dejado a tu próxima generación? Y si analizas. Y no te gusta. La respuesta. Cambia hoy. Arrepiéntete. Ve alante del Señor. Y dile Señor. Perdóname. Yo me arrepiento. De que no he estado caminando. Como tú quieres que yo camine. Pero vengo alante de ti Señor. Y te pido. Que tú obres en mí. Que tú operes en mí. Señor. Yo quiero fe. Dame fe. Dame una fe sincera. Para que mis amados que están alrededor de mí. Puedan verte a ti. En mí. Y esa es la fe sincera. Que tenía Loida. Y Eunice. Que marcó a esta joven. Que llegó a ser pastor. Tú no sabes. Cómo tú puedes marcar a la gente que está alrededor de ti. Y a tu hijo. Y qué llamado ellos tienen. Y si tú estás ayudando a que crezca el próximo Pablo. Y si tu hijo o nietos. O familiar. Va a ser el próximo evangelista que Dios buzar. O pastor. Que sabía yo que yo iba a ser pastor. Tu sueño todavía. Y lo que quiero decir sueño. Es como que a veces como que. En verdad. Esto está pasando. Pero. Fue lo que Dios me escogió hacer. Yo no lo busqué. Él puso esa sincera fe en mí. Y mi trabajo es. Dar fruto. Con palabras. Con acciones. Dar fruto para mi familia. Dar fruto para ustedes. Que Cristo sea el que viva a través de mí. Ese es tu trabajo iglesia. Que puedo alabanza si puedes subir. Si hoy fuera tu último día. Cómo tu vida ha impactado la vida de los demás. Yo creo que tú medites en eso. Si hoy fuera tu último día. ¿Qué legado le habrías dejado a tu familia? Yo creo que tú medites en eso. Y tú hagas un compromiso hoy con el Señor. A un compromiso.